No se tiene la misma visión desde los hombres y desde las mujeres, digamos que para las mujeres es algo que todavía es un objetivo para conseguir y de los hombres entrevistados, que es cierto que ha sido una muestra menos, digamos, menos significativa en número, como que la igualdad ya está conseguida. No es de una manera general, pero sí es bastante, un número bastante elevado de hombres que piensan de esa manera. Se ha avanzado mucho la igualdad, pero todavía queda un recorrido largo por hacer. La mujer sigue asumiendo un papel dentro de las familias de cuidadora, con sobrecargas familiares, sigue siendo la responsable del cuidado de sus hijos y a la vez se ha incorporado al mundo laboral por lo que supone una sobrecarga. Pero también en este aspecto las cosas están cambiando y hay cada vez más padres que se implican en el proceso de educación de sus hijos, pero todavía hay un recorrido largo. Este primer plan va a ser una herramienta de trabajo, tanto a nivel municipal como a nivel también social. Nos trabajaremos con la información, con la formación, con la sensibilización para concienciar a nuestros ciudadanos de que tenemos que trabajar, que tenemos que luchar por la igualdad entre hombres y mujeres. En esta herramienta yo creo que tenemos que ponernos las pilas todos, no solo los políticos, sino también los agentes sociales del municipio de San Bartolomé y lograr ese municipio más igualitario. Este primer plan municipal de igualdad es un proyecto que está subvencionado con un coste de aproximadamente 31.000 euros. Está subvencionado unos 25.000 euros por el Fondo Social Europeo y por el Instituto Canario de la Mujer y unos 6.000 euros son los que aporta el Ayuntamiento de San Bartolomé.